Segura, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong lo considera personaje importante para tener información fresca respecto a los movimientos del Cártel del Pacífico. Abogado de Javier Duarte denuncia presunto maltrato y acoso hacia su cliente por parte de los guardias que lo custodian en la cárcel de Matamoros en Guatemala. Enfrentamiento entre militares y huachicoleros deja un saldo de ocho muertos, entre ellos cuatro soldados, al menos 10 heridos y ningún detenido en el municipio de Quecholac, Puebla. Luis Alberto Rodríguez Suárez, vocero de seguridad de Tamaulipas, asegura que la violencia en la entidad se debe a la disputa de grupos rivales por el control de las fuentes de financiamiento. Superávit Comercial de México ante Estados Unidos se ubica en 7.032 millones de dólares, el mayor aumento en casi 10 años. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.